Para garantizar el derecho a la educación del 4 al 17 de febrero, se habilitará el portal www.prescripciones.cgi.gobmx. De este modo, estudiantes que cursan sexto grado de primaria o que hayan concluido satisfactoriamente este nivel, podrán preinscribirse a secundaria y elegir el plantel que más le convenga, mediante un listado en la sección de descargables de esa dirección. Los requisitos para el proceso de nivel secundaria, estos son, contar con hasta 14 años de edad cumplidos el 31 de diciembre de 2020, si desea ingresar a alguna estatal transferida o técnica, o hasta el 15 si se aspira a ocupar un sitio en telesecundaria. En lo que respecta a secundarias para trabajadoras y trabajadores, serán considerados jóvenes con 15 años cumplidos o más. El 20 de marzo se publicará en www.prescripciones.cgi.gov.mx la lista de escuelas que resultaron con sobredemanda. A partir de ese día y hasta el 3 de abril, las personas interesadas en continuar su formación, deberán presentarse al plantel que aparece en su comprobante de preinscripción como primera opción. Como requisito indispensable está la aplicación del instrumento de selección para alumnos que ingresan a secundaria. Esta prueba se presentará el 2 de mayo de 2020 a las 9 horas. La lista de folios admitidos por secundaria se dará a conocer el viernes 26 de junio de 2020 en los mismos planteles y en www.prescripciones.cgi.gov.mx Quienes por alguna razón no se prescribieron en las fechas oficiales, podrán consultar la lista de escuelas con cupo disponible en ese portal y acudir directamente para completar el proceso. Informo para Eclipse Televisión, David Matías Convierte tu computadora en una exención de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.